La década ganada dejó el sistema energético al borde del colapso, esto no es ninguna novedad, nosotros lo venimos denunciándose mucho tiempo y en el sector gasífero es uno de los más comprometidos, tenemos un problema de frazada corta espantoso. Ahora, por más sinceramiento que haya que hacer de esta situación, creo que debemos atender a un cierto gradualismo. Nosotros tenemos dos problemas puntuales ahora, que estamos notificando por carta o documento una protesta en el pago hacia la distribuidora local y hacia el Enargas, con aumentos del orden del 600% en lo que es el producto y del orden del 700% en la carga impositiva. Entonces, hay algunos casos donde las facturas han llegado a tener un incremento de un 1300% y son muchas las estaciones en el Servicio San Luis que se han encontrado con facturas arriba del millón de pesos, que resultan impagables, que resultan impagables, así que estamos generando ya... ¿Puedo hacerme una comparación en eso de cuánto te llegó y cuánto la última? Bueno, el promedio de una estación de servicio de 200.000 metros cúbicos por mes, se está pagando en el orden de los 85.000, 90.000 pesos por mes y está recibiendo facturas en el orden de un millón de pesos, 50.000, un millón 50.000 pesos. El incremento que ustedes han recibido también en la boleta, ¿esto se va a trasladar al GNCD, al consumo? Los ajustes que hubieron fueron para adecuarse a los cuadros tarifarios y creo que va a tener que ajustarse si no hay una marcha atrás de la distribuidora o del gobierno nacional en esta medida. Una medida arbitraria, ilegítima, confiscatoria, absolutamente desproporcionada. Está claro que hay que sincerar y llegar a un valor real del gas natural para consumo, pero esto tiene que tener una proporcionalidad, un gradualismo que han obviado desde el gobierno nacional de una forma brutal.